¡Ese señor para dónde va! No, hermano, tenemos que trabajar Acuérdense que Rafa... Sí, sí, vea, tengo marcado el látigo aquí, mire Él no pega en la espalda, él pega en el cuello Oiga, estoy sumamente preocupado como hincha de millonarios Ah, pensé que con el látigo de Rafa Porque yo veo que Santa Fe, aparte de lo de Omar Cinco nombres confirmados hoy, ¿nosotros qué? ¿Felipe Rafa y yo ya? Se sigue, yo sigo esperando, chancho Ahora, Santa Fe, yo quisiera hablar con Rafa ¿Por qué no se pasa ahorita por allá que él está ahí esperándonos A ver qué nos opina de Santa Fe? Porque mucha polémica Por un lado, claro, lo de Omar Pérez Siempre lo recibirán con un... Una vaina gigante, una puerta que no cabe El cielo, el techo Sí Pero hay mucha polémica porque hablan del presidente de Santa Fe Como que flojos los fichajes, no les han gustado mucho, chancho Pero son nombres, muchos Sí, por lo menos hay nombres Exacto, no sé si calidad, pero cantidad Cantidad tienen Exacto, nosotros Mire, alguien escribió Chévere, un menche de Santa Fe Sí Conocido Muy chévere lo de Omar porque es un referente Pero, ¿y para cuándo los refuerzos? Y le responden al mismo man Llegó Mateo Cardona Sí señor Colombia sub-20 Llegó Murillo un lateral Andrés Pérez así tenga pasado a Zuliver de Llega Sí, tienen de dónde con su chancho Es que nosotros Claro, es que por lo menos lo que le digo O sea, por lo menos tienen de qué hablar Exacto Y nosotros usted pregunta y millonarios Bien Y mire, no es joder Métase al timeline de millonarios y métase al timeline de Santa Fe de cuentas oficiales Y nosotros tenemos un entrenamiento de hace seis días Y Santa Fe solo Oh Marta, Payares, mire tú en Selección Colombia ¿Qué hacemos? Este, el editorial Oiga, de verdad O sea, lo único que tenemos para decirle muchachos Serpa, Pinto, chévere pero Véame, Sancho, usted no me saca de ahí Este es cachumbo sola Te pareces a Jimmy Neutrón